Ya perfectaron la renuncia de forma personal, voluntaria, los dos secretarios. Mañana vamos a hacer el proceso para dar cumplimiento con el Código Municipal y de esa manera, bueno, nomás cambiamos esta beta, Matamoros sigue caminando, ¿verdad? Muy bien, el secretario de Ayuntamiento y la Contralora, ¿son los que van a otra oposición? No, 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 automáticos renunciaron. ¿Ya están los relevos? Ya están listos para mañana, mañana se los vamos a dar a conocer en la tarde-noche que vamos a tener la asociación de cabina. Esto marca el Código, son tres propuestas para que se ponen en la consideración de la Ayuntamiento y bueno, ahí se. ¡Gracias! Código, son tres propuestas para que se ponen en la consideración de cabina. ¡Gracias! Código, son tres propuestas para que se ponen en la consideración de cabina.